Bienvenidos todos ustedes, agradezco mucho la invitación, reitero, y la presentación que nos hace el doctor. Pero aclarar, al presente no estoy ejerciendo como jueces sido, pues, en materia civil también, en materia familiar, pero al presente no estoy en el órgano judicial. Soy docente, así que esta noche vamos a hablar de un tema muy importante, una de las situaciones fundamentales de la vida civil de todas las personas. Vamos a hablar del primer libro que contiene el Código Civil nuestro. Así que nos vamos a referir precisamente a las personas la noche de hoy. Bien, dando inicio, entonces, vamos a señalar de que nuestro Código Civil, en su primer libro, se refiere a las personas. En el primer título nos habla de las personas individuales y en el segundo título nos habla de las personas colectivas. Entonces, el Código Civil nos está dando ya la noción de cómo la doctrina ha dividido a las personas. Las ha dividido con dos criterios. En primer lugar, respecto de su naturaleza, ¿no? Personas para el derecho no son únicamente los seres humanos, sino también los entes que por sección de la ley se han creado, también como sujetos de obligaciones y también de derechos, por supuesto. Vamos a ir disgregando. Tanto la doctrina, la doctrina civil, como nuestro Código Civil vigente, nos hablan de dos tipos de personas. En primer lugar, de las individuales. Las personas individuales, como todos sabemos, son los seres humanos, que por supuesto son sujetos de derechos y de obligaciones, así como de deberes. Se denomina también en la doctrina, personas físicas o personas naturales. En contrapartida, tanto la doctrina como la ley civil vigente nos hablan de esos entes que les decía que han sido creados por ficción de la ley. Vale decir que a una reunión de seres humanos con determinados propósitos y determinados fines, dependiendo de qué se trate, la ley les otorga la condición de personas colectivas. Porque justamente son un colectivo, tanto de personas y ya veremos también de patrimonio, que van a cumplir determinados fines y funciones, por supuesto, apegados a la ley. Entonces, estas personas, estas agrupaciones, la ley los denomina personas colectivas. También se las denomina en otras leyes y en la doctrina como personas morales o como personas jurídicas. Para hablar de personas, tenemos necesariamente que hablar también de la personalidad. Empezando, diremos que persona es todo ser capaz de adquirir derechos y de contraer obligaciones. La palabra persona, el término persona, deriva de la voz latina personal, que era el término con el que se denominaba a la máscara de los actores. Porque, de acuerdo a la doctrina también, de acuerdo a las teorías, todos los seres estamos en esta vida desempeñando un determinado papel. Al igual que lo hacían los actores al ponerse esa máscara, desempeñaban un papel, representaban un papel. Entonces, la doctrina nos dice que todos los seres estamos igualmente desempeñando un papel, representando un papel. Entonces, por esa situación, se ha denominado personas, a los seres humanos y también, después, posteriormente, a los conglomerados de los seres humanos. Entonces, ¿qué es la personalidad? La personalidad en sí es una cualidad jurídica que constituye la condición previa de todos los derechos y deberes. Entonces, estos dos términos van absolutamente ligados. Persona con personalidad. Porque la personalidad, estamos viendo, es precisamente esa cualidad, esa capacidad jurídica que significa que ese ser o que esa ficción de la ley también es capaz de ser sujeto, digamos, de todos los derechos que tanto la constitución política del Estado como las demás leyes otorgan. Igualmente, tenemos también que pensar en los tratados y convenios internacionales. Entonces, todo ser que puede ser sujeto, que puede ser más bien capaz de ejercer esos derechos, tiene pues personalidad. Bueno, vamos a ingresar primeramente al estudio de las personas individuales, vale decir, a las personas naturales, a nosotros, a los seres humanos, ¿no? Y la ley civil nos dice que el nacimiento señala el comienzo de la personalidad. Al que está por nacer, se lo considera nacido para todo lo que pudiera favorecerle y para ser tenido como persona, basta nacer con vida. Bueno, acá tenemos que hacer un paréntesis para señalar lo siguiente. La personalidad se marca con el nacimiento, ¿no? Ese es el punto de inicio para que un sujeto pueda ser considerado con personalidad. Sin embargo, antes del nacimiento también esos seres están tutelados, tanto por la constitución política del Estado como por las demás leyes. Porque los seres, las personas no nacidas aún, también pueden ser sujetos de muchísimos derechos para empezar. El derecho a la vida, el derecho a la seguridad, y también se puede pasar inclusive hasta determinados derechos, como son, por ejemplo, los derechos sucesorios. Una persona que aún no ha nacido puede ser instituida también, heredera. Entonces, la ley protege al ser humano antes incluso de su nacimiento. Es la personalidad la que tiene lugar a partir del nacimiento. Vale decir, tiene comienzo, empieza la personalidad precisamente con el nacimiento. Entonces, no pensemos que únicamente está siendo tutelado y protegido un ser humano a partir de su nacimiento, sino previo a ello. El nacimiento con vida se presume, salva la por la contraria, siendo indiferente que se produzcan naturalmente o por procedimientos quirúrgicos. Bueno, acá la ley nos señala de que si, por ejemplo, un bebé nace e inmediatamente muere, se tiene siempre que entender, más bien la ley dice que tenemos que presumir que ha nacido con vida, aun cuando no se tenga certeza de que en qué momento ocurrió el fallecimiento. Sin embargo, la ley nos determina de que tengamos que entender y tengamos que presumir que ha nacido con vida. Pero nos dice, salva prueba contraria. ¿Qué significa esto? De que si es que no hay una prueba fehaciente de que ese ser, ese bebé, no nació con vida, sino que previo al alumbramiento ya había fallecido, bueno, tiene que ser, por supuesto, una prueba bastante paciente, una prueba científica, quizás, que determine y vaya a destruir esa presunción. Por lo tanto, esta es una presunción del tipo juristantum, que significa que hasta que no exista una prueba en contrario, esa presunción rige. Por lo tanto, se entiende que ese ser humano nació con vida. Nos dice también la ley que él es indiferente, que nazca naturalmente o por procedimientos quirúrgicos. Bueno, lógicamente, ¿no? Puede ser un parto normal, un parto natural, nos quiere decir, o puede ser, por ejemplo, una cesárea. Bueno, eso no tiene ninguna trascendencia para los efectos jurídicos que tiene el nacimiento, vale decir, para el comienzo de la personalidad. Entonces, como estamos hablando del comienzo de la personalidad, veremos también cuándo la ley determina qué ocurre el fin de la personalidad. Y nos dice que la muerte pone fin a la personalidad. Nos dice también que cuando en un siniestro o accidente mueren varias personas y no puede comprobarse la premoriencia para determinar un efecto jurídico, se considera que todas murieron al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? Para empezar, la ley nos está determinando, nos está señalando de que si el nacimiento es el punto de partida para el comienzo de la personalidad, por lógica consecuencia, la muerte será el punto final de la personalidad. Ahora, la ley nos dice también de que cuando en un siniestro o en un accidente, por ejemplo, en un accidente aéreo o en un siniestro como puede ser un incendio, son varias personas las que mueren, no puede determinarse por ningún medio quién murió previamente y quién murió después. Eso significa la premoriencia. ¿Quién murió antes? Esto importa en el campo, por ejemplo, del derecho sucesorio, para determinar quién fue el de cuyos y quiénes son sus herederos en consecuencia. Bueno, si esto no puede determinarse, no puede comprobarse por ningún medio, entonces la ley igualmente nos señala de que debemos entender y debemos considerar de que todas estas personas murieron al mismo tiempo. Entonces, no existe, digamos, en este caso una premoriencia, vale decir quién murió antes, sino que se tiene que entender que todas estas personas murieron al mismo tiempo. Hablemos ahora sobre los atributos que tenemos las personas físicas. En primer lugar, uno de los más importantes es la capacidad. Seguidamente, otro atributo que la ley civil nos señala es el nombre. En tercer lugar, el domicilio es un atributo de la personalidad o de la persona física. Seguidamente está el estado civil y finalmente el patrimonio de las personas. Entonces, todas estas situaciones forman parte de los atributos que tienen las personas físicas, que tenemos más bien. ¿Qué es la capacidad? El primer y más importante atributo, como les decía, ¿no? ¿Qué es la capacidad? Es la actitud legal de las personas para adquirir derechos y contraer obligaciones. En otras palabras, es la actitud legal para ser titular de derechos y poder ejercitarlos, como también para adquirir y contraer obligaciones y deberes. Bueno, esta actitud legal tiene un doble sentido. En primer lugar, la actitud legal para ser titular de derechos y en segundo lugar, la actitud legal para ejercitar por sí mismo esos derechos. Todos los seres humanos, como decíamos, inclusive antes del nacimiento, somos titulares de derechos. Vale decir, la ley nos ampara desde antes, inclusive de nuestro nacimiento. Cuando estamos en el vientre, somos protegidos por la ley. Nuestra vida, para empezar, está protegida por la ley. Y, bueno, otros derechos también, como les decía, inclusive los derechos sucesorios. Entonces, por un lado, ese sentido tiene la capacidad. Y, por el otro lado, ese doble sentido es la idoneidad legal para ejercitar esos derechos de los que gozamos, pero por nosotros mismos, sin la intervención de un tercero. Que nosotros mismos podamos ejercer, ejercitar todos los derechos y todos los actos de la vida civil. Entonces, ese es el doble sentido. Toda persona, por el solo hecho de ser persona, es capaz de ser titular de derechos. O sea, posee capacidad jurídica. Se la adquiere por el hecho del nacimiento y nos acompaña a la persona hasta la muerte. Entonces, esa idoneidad que tenemos para ser titulares de derechos, nos acompaña hasta la muerte. Ahora bien, veremos ahora la capacidad de obrar. La capacidad de obrar, que en otras palabras, es la capacidad de ejercer esos derechos, de ejercer los actos de la vida civil. Por regla general, todos lo pueden ejercer. Toda persona tiene esa capacidad de obrar, esa capacidad de ejercer los derechos por sí mismos. Y, como toda regla, también hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Que determinadas personas no tienen esa capacidad. Vale decir, son incapaces, pero de obrar. No incapaces de ser titulares de derechos, eso no. Sino que son incapaces de ejercitar por sí mismos esos derechos. Entonces, como no los pueden ejercer por sí mismos, tienen que ejercerlos por medio de otra persona, por medio de un representante legal. Entonces, si hablamos de incapacidad, tenemos que entender que es la falta de esa ironía, vale decir, de poder ejercitar los derechos por sí mismos. Siendo entonces la capacidad la regla y la incapacidad la excepción, como hemos visto. ¿Qué nos dice el Código Civil respecto a esto? En su artículo 3, nuestro Código Civil vigente, nos dice, nos habla de la capacidad jurídica y de sus limitaciones. Nos dice que toda persona tiene capacidad jurídica. Esta capacidad experimenta limitaciones parciales solo en los casos especialmente determinados por la ley. Nos habla de la mayoría de edad y de la capacidad de obrar en el artículo 4. Nos dice que la mayoría de edad se adquiere a los 21 años cumplidos. Bueno, nuestro código está redactado en ese sentido, en que se adquiere la mayoría de edad a los 21 años cumplidos. Y el mayor de edad tiene capacidad para realizar por sí mismo todos los actos de la vida civil. Sin embargo, este artículo 4 ha sufrido una modificación en el año 2000, como podemos ver. La ley del 5 de mayo, en su artículo 1, modifica ese artículo 4 del Código Civil que determinaba que la mayoría de edad era a los 21 años cumplidos. Y se modifica en el sentido de que la mayoría de edad se adquiere a los 18 años cumplidos. Bueno, entonces a partir de este momento, a partir de la transición de esta ley, la mayoría de edad se rebaja de 21 años a 18 años porque las consideraciones de orden social, psicológico, en fin, el desarrollo de la sociedad ha hecho ver de que las personas antes de los 21 años, vale decir, a partir de los 18 años, ya tienen plena conciencia de sus deberes, ya tienen plena conciencia de lo bueno o de lo malo, y bueno, no hace falta llegar hasta los 21 años para poder ejercer los derechos, sino que a los 18 años, por estos estudios sociológicos, sociales, psicológicos, etcétera, que se han hecho, se entiende que a los 18 años una persona ya es completamente apta para entender sobre todo las consecuencias de sus actos, ¿no? Por lo tanto, puede ya ejercitar todos los derechos y todos los actos de la vida civil sin necesidad de un representante legal que vele y tutele esos derechos, ¿no? Sino que a partir de ese momento, puede, a partir de los 18 años, puede tranquilamente ejercerlo como lo están haciendo al presente, lo están haciendo al presente nuestros mayores de 18 años. De acuerdo al artículo quinto del Código Civil, ¿quiénes son incapaces de obrar? Y nos dice que son incapaces de obrar dos grupos, digamos, los menores de edad y los intermitos declarados. Nos dice que los actos civiles correspondientes a los incapaces de obrar se realizan por sus representantes con arreglo a la ley. Bueno, entonces, veamos de qué, de acuerdo al Código Civil, la excepción de la capacidad, vale decir, la incapacidad corresponde a dos tipos de personas. En primer lugar, a los menores de 18 años y a los interdictos, pero los interdictos sobre los cuales haya recaído una resolución judicial, en este caso, del juez en materia familiar, declarándolos interdictos. Vale decir que no son aptos, aún cuando son mayores de edad, no son aptos para ejercer los actos de la vida civil, porque no poseen ese discernimiento, esa condición que se necesita, esa condición mental que se necesita para entender los efectos de esos actos. Entonces, los incapaces en nuestra legislación son menores de 18 años y personas con determinadas limitaciones sobre las cuales ha recaído una sentencia declarando los interdictos. en consecuencia, estos dos grupos de personas, por supuesto que son titulares de derechos, pero no pueden ejercerlos por sí mismos y necesitan la intervención de un representante legal, nos dice con arreglo a la ley. Todo lo que la ley determine respecto de las obligaciones, las circunstancias, etcétera, etcétera, que rodean a la representación legal tanto de menores de edad como de interpretación. Veamos ahora otro atributo de la personalidad y es el nombre. ¿Qué es el nombre? El nombre es el vocablo o conjunto de vocablos que sirven para designar a una persona. El nombre patronímico o apellido ligado al nombre de pila determina en cada sujeto su identificación personal. Entonces, el nombre está compuesto no solamente por lo que se denomina nombre de pila, o sea, el primer nombre, sino que el nombre como tal, el nombre como atributo de la personalidad está compuesto por el nombre de pila y por el nombre patronímico, ¿qué es el nombre patronímico? Es el apellido de una persona. Entonces, tanto el nombre como el apellido son lo que forman uno de los atributos más de la personalidad y tienen que ver con la identificación de cada individuo y nuestra sociedad. El artículo noveno nos habla del derecho al nombre y nos dice que toda persona tiene derecho al nombre que con arreglo a la ley le corresponde. El nombre comprende, como habíamos visto, el nombre propio o individual que se llama en la doctrina el nombre de pila y el apellido paterno y materno. que en la doctrina es el nombre patronímico. Bien, respecto del nombre, pues del apellido, en el artículo 10 nos dice que el hijo lleve el apellido o apellidos del progenitor o progenitores respecto a los cuales se haya establecida la afiliación. Bueno, entonces, este es un tema no solamente civil, sino también es un tema de orden familiar. Todo lo que tiene que ver con la afiliación es de competencia del juez en materia familiar. Entonces, para cualquier variación, para cualquier modificación, supresión, etcétera, etcétera, cualquier conflicto en realidad respecto de la afiliación tiene que acudirse al juez en materia familiar. Y esto tenemos que tenerlo siempre muy presente porque no obstante de que en la ley civil se determine esto de la afiliación, nos hable del nombre, del apellido, no obstante de todo esto, es el juez en materia familiar el que define estas situaciones, el que tiene competencia para todo lo relacionado con la afiliación. Igualmente, respecto del derecho a la identidad que nos da el nombre, el código niño, niña y adolescente en su artículo 96 señala que el derecho a la identidad del niño, niña o adolescente comprende el derecho al nombre propio e individual y a llevar dos apellidos. Bueno, fíjense cómo ya acá estamos ingresando a hilar más fino, digamos, ¿no? La ley civil nos habla de un nombre y un apellido. Sin embargo, el artículo 96 cuando habla de los derechos del niño nos habla de que tiene derecho a esa identidad y su identidad comprende su nombre, nombre propio y los dos apellidos de sus progenitores. Vale decir, del padre y de su madre también nos habla de que debe gozar de la nacionalidad, conocer a sus padres biológicos, en fin. Bueno, pero lo importante es que también el código niña y adolescente se ha ocupado de establecer y recordarnos de que el derecho al nombre es un factor muy importante respecto de la identidad, un derecho muy importante y que además el niño tiene el derecho de no llevar únicamente un apellido para evitar cualquier tipo de discriminación, sino que dentro de sus derechos está también el llevar dos apellidos, el de su padre y el de su madre. Igualmente, la Constitución Política del Estado como la ley madre, digamos, para todos nosotros, nos dice que toda niña niña y adolescente tiene derecho a la identidad y la filiación respecto a sus progenitores. Cuando no se conozcan los progenitores utilizarán el apellido convencional elegido por la persona responsable de su cuidar. Aquí también ya tenemos otra situación igualmente muy importante y por el mismo hecho de que es la Constitución Política del Estado, la madre de nuestras leyes, la que determina como uno de los derechos más importantes y fundamentales para un niño, que es la identidad, nos está hablando también de que si no es posible determinar esos apellidos, esos dos apellidos a los cuales tiene derecho menor, es posible otorgarle un apellido convencional que lo puede elegir la persona responsable de su cuidar. Entonces veamos que por mandato constitucional un niño, un ser humano tiene el derecho de llevar esos dos apellidos y qué pasa si no se conoce a sus progenitores o a uno de ellos. Entonces la misma Constitución establece la posibilidad de llevar un apellido convencional de manera que a este niño no le falte ninguno de sus apellidos reitero para evitar cualquier tipo de discriminación. Bien, pasaremos ahora a ver otro de los atributos de la personalidad que es el domicilio. El domicilio es el lugar donde una persona se establece con el ánimo de residir. Se caracteriza por la existencia de dos elementos. Primero, una residencia fija o de hecho que es el elemento objetivo o material vale decir lo que se puede palpar el lugar el territorio el lugar el techo vale decir donde se cobija una persona. Y en segundo lugar la intención de recibir en un lugar que es el elemento subjetivo. Entonces no solamente tiene que haber este espacio físico sino que ligado a ello está la intención de esa persona de recibir en ese lugar. Y esto de la intención este elemento subjetivo nos resulta importante porque por medio de ello es que podemos establecer el domicilio real de una persona porque aunque una persona tenga distintos inmuebles se va a vincular con el domicilio precisamente por ese elemento subjetivo vale decir donde esta persona tenga la intención de recibir ¿qué significa? De desempeñar sus actividades de cobijarse de alimentarse de vivir con su familia entonces ese es el elemento subjetivo que también resulta importante en determinados momentos. Respecto del domicilio también la constitución política del estado establece que toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas salvo autorización judicial. Bueno esta es la primera parte la que nos interesa que toda persona por mandato constitucional tiene derecho a que ese espacio donde está viviendo el domicilio sea inviolable esta es una garantía sumamente importante para las personas puesto que su domicilio se constituye en un espacio bueno si me permiten el término sagrado o sea es inviolable de ninguna manera puede franquearse esto de ninguna manera se puede ingresar a no ser que se tenga una autorización judicial obviamente motivada obviamente el producto de de la necesidad de una investigación bueno en fin lo importante es que por mandato constitucional un domicilio es inviolable no se puede allanarlo si no media una autorización de un juez competente donde medien distintos distintas circunstancias que hagan que el juez de alguna manera rompa digamos legalmente legalmente hablando esa inviolabilidad esa infranqueabilidad de un domicilio veamos ahora la determinación de ese domicilio les decía de que puede ser que una persona tenga diferentes inmuebles o puede ser que una persona inclusive por situaciones de trabajo se se traslade de un lugar a otro de una ciudad a otra como determinamos cuál es su domicilio sobre todo para efectos legales el artículo 24 nos dice que del código civil que el domicilio de la persona individual está en el lugar donde tiene su residencia principal cuando esa residencia no puede establecerse con certeza el domicilio está en el lugar donde la persona ejerce su actividad principal entonces es la ley también la que se ocupa de determinar en qué lugar se puede considerar a qué lugar más bien se puede considerar el domicilio de una persona y esto es importante porque mediante ello es que puede constreñirse a las personas al cumplimiento de determinadas obligaciones existen diferentes clases de domicilio que la misma ley lo señala en primer lugar está el voluntario o real que es ese domicilio del que venimos hablando el que elige una persona para su residencia y cuando decimos elige estamos hablando de ese componente subjetivo que habíamos mencionado previamente del ánimo del ánimos para establecerse en ese lugar y desempeñar desempeñarse residir cumplir obligaciones convivir con la familia etcétera etcétera luego existe otro tipo de domicilio que es el domicilio legal que es la misma ley la que fija ese domicilio igualmente para el cumplimiento de determinadas obligaciones y finalmente podemos hablar de un domicilio especial que es el domicilio para la ejecución de un acto o para el ejercicio de un derecho dentro de este tipo de domicilio encontramos por ejemplo el domicilio procesal ese que se señala para la ejecución de un acto que significa el que señalamos en un proceso judicial para ser notificados para ser comunicados de todos los actos jurisdiccionales que se emiten por lo tanto ese domicilio procesal es de orden especial porque rige como nos indica acá para un determinado acto para el ejercicio de un determinado derecho en este caso vinculado con un proceso judicial bien vamos a hablar respecto del domicilio una situación bueno del domicilio y de de las personas físicas en particular dos situaciones muy importantes que ha legislado el código civil en primer lugar está la declaración de ausencia y en segundo lugar la declaración del fallecimiento presunto dos situaciones creadas dos situaciones que la ley ha establecido para como vamos a ver que surjan determinados efectos que son igualmente muy importantes en el orden legal vamos a hablar primeramente de la declaración de ausencia cuando una persona desaparece y no se tiene noticia de ella el juez del último domicilio que tuvo esta persona puede nombrar de oficio o a petición de parte un curador que le represente ya sea en juicios en inventarios en cuentas en liquidaciones bueno diferentes situaciones de otros actos en que esa persona tenga interés y además provea el cuidado de sus bienes pudiendo asimismo adoptar las providencias conducentes a la conservación de su patrimonio siempre que haya necesidad y no exista conje ni apoderado o existiendo este último el mandato haya fendecido bueno nos está diciendo la ley que ha creado esta figura de la declaratoria de ausencia de la declaración de ausencia cuando una persona desaparece de su domicilio y no se tiene noticia de ella por lo tanto se tiene que precautelar sus bienes se tienen que tomar ciertas acciones en orden de precautelar sus bienes si esta persona no tiene coño ni apoderado o si si tuvo un apoderado en realidad el mandato haya fendecido por lo tanto urge tomarse determinadas medidas para proteger el patrimonio sobre todo de esta persona ausente si después de dos años no hay noticias del desaparecido los presuntos herederos y otras personas que tienen o razonablemente creen tener derechos dependientes de la muerte de aquel pueden pedir que el juez declare la ausencia acá nos está poniendo la ley un plazo nos dice que después de dos años si no se sabe nada si no hay noticias si realmente esta persona está desaparecida entonces todas las personas que tengan o crean tener derechos que dependan del fallecimiento de esta persona ya pueden pedir que el juez declare su ausencia para justificar esta ausencia el juez con arreglo bueno a todo lo legal en realidad en los documentos producidos ordenará se levante una información en el lugar del domicilio de la persona desaparecida bueno todo esto ya es una situación de orden jurisdiccional que significa que ya es el juez quien toma cartas en toda esta todo este proceso en primer lugar que precautela los bienes del ausente y en una segunda instancia precautela también los derechos de terceras personas que dependen de la muerte de este declarado ausente ¿qué pasa si el declarado ausente aparece? o si hay pruebas pacientes de que existe de que no ha fallecido durante la provisión perdón durante la posesión provisional la declaración de ausencia cesa en todos los efectos que se había declarado por lo tanto deben restituirse los bienes y los derechos que estaban en ese momento provisionalmente siendo ejercidos por terceras personas entonces se lo restituye a la ausente ahora bien si no aparece el ausente y por el contrario se prueba la muerte de este entonces ocurre un efecto muy importante que es la apertura de la sucesión en beneficio de esas personas de las personas que en ese momento eran sus herederos o legatarios entonces después de la declaratoria de ausencia pueden ocurrir dos situaciones ¿no? la primera es que aparezca entonces desaparecen todos los efectos y en segundo lugar cuando realmente se prueba se tiene una prueba fehaciente de que el desaparecido evidentemente ha fallecido entonces ocurre lo que nos dice el código civil que a la muerte de una persona se abre la sucesión ahora vamos a ver esa otra figura que la ley ha creado que es el fallecimiento presunto de la ausencia transcurridos cinco años desde la última noticia sobre la ausente puede el juez declarar el fallecimiento presunto de aquel a solicitud de las personas que habíamos visto vale decir herederos y legatarios esta declaración puede también hacerse después del plazo indicado aunque no hubiera habido antes declaración de ausencia bueno entonces esta declaratoria del fallecimiento presunto puede hacerse ya sea como emergencia como efecto de una declaratoria de ausencia o también la ley determina que tal vez no hace falta hacer la declaratoria previa de ausencia sino que transcurridos también cinco años pueda directamente solicitarse al juez la declaratoria del fallecimiento presunto la declaración de fallecimiento presunto se suspende si no han transcurrido cuatro años desde que la ausente alcanzó la mayoría de edad bueno entonces esto es igualmente importante tenemos que saber de que solamente después de cuatro años de que la ausente hubiese adquirido la mayoría de edad es posible hacer la declaración de fallecimiento presunto aquí vamos a ver algunos casos particulares respecto de la declaratoria de fallecimiento presunto también en otras circunstancias puede declararse el fallecimiento presunto en estos específicos casos particulares primero cuando alguien desaparece en un accidente terrestre marítimo fluvial o aéreo y no se tienen noticias sobre el desaparecido hasta los dos años del suceso en segundo lugar cuando alguien en caso de guerra desaparece cae prisionero o es internado trasladado a país extranjero y no se tienen noticias sobre él igualmente hasta los dos años de entrar en vigencia el tratado de paz y a falta de este hasta los tres años del cese de hostilidades y cuando alguien ha desaparecido en combate refriega bombardeo incendio terremoto u otro hecho análogo que pueda provocar la muerte y no se tienen noticias sobre él igualmente hasta los dos años de acontecido este hecho como vemos nuestro código civil es bastante casuista en todo lo que nos presenta y en este específico caso es casuista respecto de todas estas circunstancias extraordinarias que pueden acontecer para que una persona eh habiendo desaparecido en estas especiales circunstancias pueda ser declarado fallecido presuntamente lógicamente por un juez mediante una resolución judicial bien vamos a ver ahora una otra un otro más bien atributo de la personalidad que es el estado civil el estado civil es la relación en que se encuentran las personas que viven en sociedad respecto a los demás miembros de esa bueno veamos de que estado civil no solamente significa lo que tenemos en nuestra cétula de identidad no estado civil de soltero de casado de viudo de divorciado sino que estado civil no solamente se refiere a el cónyuge a la relación con un cónyuge sino que también se refiere a toda a toda relación que se tiene con los demás miembros sobre todo de una familia por lo tanto el estado civil puede ser también que uno es padre respecto de un hijo uno es hijo respecto de sus progenitores eso también es el estado civil de una persona el estado civil de las personas es la situación de las personas físicas y se determina por sus relaciones de familia que nacen del matrimonio del parentesco y establece ciertos derechos y deberes entonces estado civil lo poseen únicamente las personas individuales las personas físicas no puede poseer estado civil una persona colectiva porque esta persona colectiva no tiene pues relaciones de parentesco ni de matrimonio y nos dice la ley que de ellos dependen y se establecen ciertos derechos y deberes a ver nos pondremos un ejemplo concreto hablaremos por ejemplo de la asistencia familiar entonces veamos que no solamente tiene que ver esto con los cónyuges en el caso de la asistencia familiar se establecen derechos y deberes no solamente entre padres e hijos sino también que la asistencia familiar puede ser otorgada por otros miembros de la familia y es esto a lo que se está refiriendo esta parte de nuestra ley de que derechos y deberes surgen respecto de esas relaciones que tienen las personas civiles con sus parientes ya sea por parentesco ya sea por matrimonio etcétera por ello reitero no es posible que una persona colectiva goce de este atributo otro de los atributos de la personalidad resulta el patrimonio ¿qué es el patrimonio? es el conjunto de bienes derechos acciones y obligaciones por lo tanto el patrimonio tiene dos componentes el activo y el pasivo con contenido económico o susceptibles de valoración económica que constituyen una universalidad jurídica bien veamos entonces cuando hablamos de patrimonio normalmente lo primero que nos viene a la mente es un conjunto de bienes ¿no? un conjunto de bienes un conjunto de valores dinero etcétera sin embargo patrimonio para la ley no solamente constituye esos bienes esos derechos esos montos de dinero activa sin embargo patrimonio también constituye lo pasivo el elemento negativo ¿qué significa? los deberes y las obligaciones lógicamente todas ellas tienen que tener un contenido económico entonces cuando hablemos de patrimonio tenemos que pensar que no solamente se refiere a lo positivo también a lo negativo que son las deudas por ejemplo bien eso todo esto que hemos venido hablando era referido a las personas físicas personas individuales personas naturales veamos ahora los atributos que tienen pero ahora las personas colectivas o denominadas también morales estas personas colectivas gozan también de capacidad en lugar de tener un nombre tienen una razón social o denominación tienen igualmente un domicilio una nacionalidad y por supuesto también tienen un patrimonio veamos ahora la capacidad para las personas jurídicas o colectivas es ese atributo de que pueden obrar dentro de los límites fijados para los fines que determinaron su constitución por lo tanto estas personas colectivas si tienen capacidad jurídica capacidad de obrar pero dentro de los límites que la ley señala respecto de su constitución tienen también un domicilio el domicilio de las personas colectivas es el lugar fijado en el acto constitutivo y a falta de este el lugar de su administración entonces en el acto constitutivo tendrá que señalarse un domicilio para todos efectos legales para todas las obligaciones que contraiga esta este ente para los derechos por supuesto que también tiene que ejercer y si no se lo ha fijado bueno será el lugar de su administración el lugar donde está donde ejerce todos los actos administrativos cuando establezcan agencias o sucursales estos entes estas instituciones si vale el término pueden también pueden tener agencias no es cierto conocemos muchísimas de estas personas jurídicas que tienen agencias que tienen sucursales sobre todo hoy en día con con ese desarrollo social que se tiene con esa expansión muchas de las personas jurídicas tienden a tener agencias a tener sucursales a descentralizarse si vale el término nos dice la ley que cuando existan estas agencias o sucursales en lugar distinto al de su administración se tendrá también como domicilio dicho lugar para los actos que realice y las obligaciones que contraiga la agencia o la sucursal bueno esta aclaración también resulta muy importante por ejemplo para los para el cumplimiento de las obligaciones impositivas los deberes formales que se tiene con el fisco con el estado entonces el pago de impuestos también tiene mucha relación con el domicilio de estas personas morales las personas colectivas deben adoptar a tiempo de constituirse un nombre al cual es aplicable lo dispuesto en el artículo 12 bueno este nombre como habíamos visto se llama también denominación o razón social las personas colectivas tienen también el atributo de la nacionalidad fundadas en el país con sujeción a las leyes nacionales son bolivianas y las fundadas en otros países conforme a las leyes de esos países y autorizadas en nuestro país para su funcionamiento son las personas tienen más bien la nacionalidad extranjera entonces existen personas jurídicas nacionales y también pueden existir personas jurídicas extranjeras que tengan funcionamiento en nuestro país todas ellas tienen lógicamente que estar arreatadas al cumplimiento de nuestras leyes nacionales y por supuesto como les decía estas personas jurídicas también gozan de un patrimonio toda persona colectiva debe tener un patrimonio el cual es independiente y diferente de los patrimonios particulares de sus socios en las sociedades y del instituyente en las fundaciones otra situación importante también decíamos decíamos que personas colectivas son precisamente bueno se denomina colectivas porque precisamente es un colectivo de personas físicas y lógicamente cada persona colectiva tiene su propio patrimonio ahora bien el patrimonio de este ente es muy distinto y separado diríamos al patrimonio de cada persona que lo compone y esto es muy importante por ejemplo cuando hablamos del cumplimiento de determinadas obligaciones entonces no pueden funcionarse no pueden responder con su patrimonio personal aquellos miembros de una colectividad sino que se responde con el patrimonio colectivo en el caso de las sociedades y en el caso de instituciones civiles del instituyente como lo son por ejemplo las fundaciones de orden civil ¿no? Igualmente la ley nos señala respecto de la existencia de las personas físicas nos habla de su disolución la disolución es la forma en que generalmente termina la existencia de las personas colectivas en otras palabras asimilando a las personas físicas digamos que es la muerte de una persona colectiva bueno no se denomina muerte ¿no? sino que es una disolución nos dice la ley cuando se disuelven cuando dejan de existir estas personas colectivas y es por ejemplo cuando se produce en la forma y en los casos previstos en sus estatutos bueno entonces cada persona colectiva en sus en sus estatutos propios determinará cómo se extingue esta persona puede también extinguirse por el vencimiento del término ese término que fue fijado para su existencia puede también extinguirse por acuerdo de los socios por haberse cumplido o resultar quien sabe imposible la finalidad para la que se constituyó pongamos un ejemplo también en esto si se ha si se ha creado una persona colectiva con una finalidad que por ejemplo en esta época de cuarentena de pandemia ha sido imposible que se cumpla bueno entonces esa persona colectiva se extingue ¿por qué? porque ha resultado imposible la finalidad para la que se constituyó durante la pandemia durante la cuarentena no ha sido posible que esa persona colectiva cumpla con el fin para el cual fue creado por lo tanto su disolución es lógica y también por decisión judicial esto por supuesto mediando un proceso previo un debido proceso como resultado de de un proceso judicial en el cual recaiga una resolución una sentencia que determine la extinción de una determinada persona colectiva para la creación de una persona colectiva tenemos ahora la ley de otorgación de personalidades jurídicas sancionada en fecha 19 de marzo de 2013 la cual lo señala la cual tiene más bien por objeto regular la otorgación y el registro de la personalidad jurídica a organizaciones sociales organizaciones gubernamentales fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades en más de un departamento y cuyas actividades sean no financieras bueno acá tenemos que igualmente discernir una situación importante esta ley rige para personalidades jurídicas de organizaciones sobre todo no lucrativas no financieras personalidades que tengan que ver con el ámbito civil entidades civiles porque para las comerciales para las lucrativas para las financieras bueno se rige todo aquello con las leyes más bien con las normas del código de comercio ¿cierto? entonces importante destacar que esta ley rige para todas estas personas colectivas de orden civil y por supuesto no lucrativo la otorgación y registro de la personalidad jurídica a iglesias y las agrupaciones religiosas y de creencias espirituales cuya finalidad no percibe bueno también en este tipo de personalidades jurídicas tiene como requisito digamos el que sean personalidades cuya finalidad no persigue o sea entidades no lucrativas no comerciales bien esta ley de 19 de marzo de 2013 nos da los requisitos para el reconocimiento de la personalidad jurídica de estos entes reitero de orden civil y los requisitos son en primer lugar la escritura pública de constitución los estatutos el reglamento interno las actas de aprobación del estatuto y del reglamento interno también exigen poder notariado de los representantes del representante o representantes legales de esta entidad y otros requisitos que determinen por ejemplo de acuerdo a al tipo de persona que se trate entonces los que exija la ley precisamente de ese tipo de personas serán también otro de los requisitos que la ley de 19 de marzo nos señala entonces estos son precisamente todos esos elementos todos esos requisitos que deben cumplirse para la autorización de una personalidad jurídica de entes no lucrativos igualmente la ley nos habla de de qué manera van a ser revocadas estas personalidades jurídicas y nos dice que será revocada la personalidad jurídica a aquellas personas colectivas que incumplan lo dispuesto por la presente ley y sus reglamentos y realicen actividades distintas a las finalidades que se ha señalado en sus estatutos bueno estas dos circunstancias son las que conducen a la revocatoria de la personalidad jurídica que se había otorgado a un determinado y con esto estimados participantes hemos llegado a la conclusión de esta participación mía recordando lo que nos dice el maestro de que el derecho se transforma constantemente si no sigues sus pasos serás cada día un poco menos abogado pero por por lo que veo las personas que están participando de este de estas conferencias por supuesto que son personas que constantemente se mantienen en estudio que siguen los pasos de la transformación social y por lo tanto son abogados que están a la vanguardia son abogados que hacen honor digamos al mundo bueno les agradezco mucho por su atención y no sé si existe alguna alguna pregunta bien doctora me escucha hola hola si si adelante bien doctora primero agradecerle por la participación como siempre de esta de este taller conferencia que ha brindado aquí a todos los participantes nos han estado siguiendo por la plataforma facebook y zoom no ahora hay algunas preguntas que nos quieren hacer las personas no voy a empezar leyendo las primeras preguntas dice el apellido convencional también se lo puede adquirir lo puede adquirir una persona mayor de edad el apellido convencional bueno en realidad la ley determina la ley el código niño niña adolescente nos habla por ejemplo de que es un derecho como habíamos visto de los menores el gozar de apellido paterno y materno a falta de él nos dice que se puede adquirir un apellido convencional ahora bien respecto a las personas mayores de edad esto ocurre por ejemplo como un efecto digamos de un proceso de un proceso de filiación puede ocurrir por ejemplo en un caso de una impugnación de filiación donde por como consecuencia de una sentencia se determine de que la persona que se creía progenitor que se tenía como progenitor de esa persona resulta que no es por lo tanto no le corresponde llevar el apellido de ese supuesto progenitor sin embargo para no perjudicar a esta persona no se le quita el apellido sino que permanece ese apellido pero ya como un apellido convencional a ver si me dejo entender la demanda declara aprobada la impugnación de filiación por lo tanto esa persona no tiene derecho a llevar el apellido del que hasta entonces se tenía como progenitor porque se ha comprobado que no lo es pero para no perjudicarle porque ya todos los actos de su vida civil los ha llevado con ese apellido quien sabe ya está casado quien sabe ya tiene hijos y esos hijos llevan ese apellido entonces para no ocasionar ese caos de quitarle el apellido entonces él puede mantenerlo pero como un apellido convencional si esto no le da ningún derecho por ejemplo a heredar ningún derecho sucesorio se mantiene el apellido únicamente como convencional alguna otra pregunta bien vamos con la siguiente pregunta querida doctora un momento por favor dice ¿cuál es la situación jurídica de un menor emancipado declarado judicialmente? bueno el objeto que persigue la declaratoria de emancipación es que un menor de edad tenga la posibilidad de conducirse como si fuese mayor de edad esto también lo otorga lo declara un juez en materia familiar le otorga a ese menor de edad mediante una declaración judicial la posibilidad de conducirse como un mayor de edad entonces su situación es de ser menor de 18 años pero para efectos legales es como si fuese mayor de 18 años mayor de edad bien vamos con la siguiente pregunta nos dice ¿nos puede decir en qué artículos se encuentra mejor dicho no aquí se habla pero dice en qué artículos se encuentra sobre la otorgación de personerías jurídicas y su finalización dice bien esto como les había dicho se encuentra en la ley es la ley 513 de fecha 19 de marzo como habíamos visto ¿no? del año 2013 bien vamos con la pregunta siguiente a ver ¿qué clase de proceso es el proceso de declaración de ausencia de eso? buena pregunta bien no nos lo dice eso el código civil eso nos lo dice el código procesal civil nuevo y lo tenemos en el artículo 450 del código procesal civil que nos señala que la declaratoria de ausencia es un proceso voluntario que se lo lleva ante el juez público en materia civil pues es un proceso voluntario bien vamos con la siguiente pregunta una consulta dice no me quedó claro cuál es el domicilio de las personas colectivas cuando exista varias sucursales cuando existen varias sucursales el domicilio es el lugar de esas sucursales entonces en este caso podríamos hablar de distintos domicilios sin embargo son domicilios que corresponden a cada una de las sucursales si una si una entidad tiene domicilio en en las principales ciudades de en La Paz en Cochabamba en Santa Cruz entonces más bien si tiene sucursales en estos lugares entonces los domicilios de esas sucursales son precisamente donde ellas se encuentran ubicadas vale decir La Paz Cochabamba Santa Cruz como decimos en México bien la siguiente pregunta una menor de 16 años que no tiene nombre ni apellidos y que vive con sus abuelos puede llevar los apellidos de los mismos y qué requisitos tiene que cumplir bueno para empezar me parece un tanto inverosímil que alguien que tiene 16 años no tenga ni nombre ni apellido eso no en realidad no debería ser así no no conozco alguien que tenga esa edad ya casi llegando a la mayoría de edad que no tenga ni nombre ni apellido bueno sin embargo para toda persona que quiera obtener una filiación tiene que hacerse un proceso ante el juez en materia como les decía en materia familiar todo lo referente a la filiación es de competencia de un juez en materia familiar entonces para llevar los apellidos de X o Z de esta persona tiene que hacerse un proceso de filiación ante un juez en materia familiar bien vamos con la siguiente pregunta una persona que no fue reconocido por su padre que solo lleva un apellido pero ahora ya es mayor de edad él sabe quién es su padre y lo quiere reconocer supongo que se referirá a qué trámite se debe hacer porque no acabo de responder la pregunta bueno en el caso de que sea una persona mayor de edad es posible que sea reconocida pero la persona mayor de edad tiene que prestar su consentimiento para que se realice ese acto de reconocimiento cosa muy distinta con un menor de edad al menor de edad se lo reconoce simple y llanamente sin embargo para un mayor de edad es necesario que este mayor de edad preste su consentimiento para ser reconocido bien vamos con las dos últimas preguntas en honor al tiempo a ver dice si la madre desea registrar con su apellido simplemente a una menor de edad es posible o necesariamente debe registrarse con dos apellidos si debe registrarse con dos apellidos como estamos viendo es la constitución la que manda que como uno de los derechos fundamentales del menor de edad es el derecho a la identidad y ese derecho a la identidad tiene que ver con el poder llevar un nombre propio y dos apellidos bueno entonces ella tendrá que si no desea de su progenitor por ejemplo en cualquier situación tendrá que recluir a un apellido convencional pero de ninguna manera ese menor puede llevar un solo apellido vamos con la última pregunta entonces a ver dice una consulta dice doctora usted mencionó que todo lo relacionado con la afiliación es de competencia de un juez de familia también abarca cuando una persona es mayor de edad o dice también abarca cuando una persona es mayor de edad pregunta es decir si una persona mayor de edad quiere quitarse el apellido de uno de sus progenitores también tiene que recurrir al juez en materia familiar o tiene competencia un juez en lo civil bien toda circunstancia de filiación ya sea de menores de edad o de mayores de edad como es el caso de la pregunta son de absoluta competencia de un juez en materia familiar el juez en materia civil no tiene competencia para asuntos de filiación entonces sea menor o sea mayor de edad siempre tiene que acudirse al juez público en materia familiar bien doctor hay una pregunta más si se puede para responder todas las preguntas no sé si es posible para que todos queden contentos una última pregunta más dice en un proceso de filiación judicial cuál es el marco normativo y qué requisitos se necesita para iniciar una demanda dice y una pregunta más nos dice cuál sería la situación jurídica de una persona o de un menor emancipado esas dos preguntas bueno ya hemos respondido esa segunda un menor emancipado tiene todas las prerrogativas de un mayor de edad ahora lo anterior cuáles son los requisitos bueno toda acción de filiación como les digo corresponde al conocimiento de un juez en materia familiar cuáles son los requisitos de una demanda los requisitos de una demanda los encontramos en el artículo dos cincuenta y nueve si no estoy equivocada del código de las familias ahí detalla todo lo necesario para acudir a la jurisdicción familiar por supuesto que tendremos que ver la prueba dependiendo de qué tipo de proceso se trate entonces pero todos los requisitos están contenidos en este artículo bien hemos concluido entonces el presente curso talleres o seminario conferencia también se podría decir que nos ha dictado la doctora Jimena Márquez quiero agradecer a todo el público que se ha conectado tanto por Zoom y Facebook Live como siempre pasando los 100 asistentes en todas las conferencias seminarios o talleres que nos brinda la doctora agradecerle también a todos los que nos han ayudado a generar este espacio a todo el equipo del consultorio jurídico desde los asistentes secretarios etcétera etcétera y también agradecerle a la facultad de ciencias jurídicas al decano de nuestra querida facultad de derechos de la UGRM por apoyar con el tema de la certificación el día de mañana vamos a estar con un colega importante que todos lo conocen el doctor Marco Reyes Gutiérrez que va a estar exponiendo sobre el tema derechos reales el cual el temario lo van a poder ver en la imagen que hemos incluido también va a poder añadir algunas cosas más en su disertación el día de mañana y por último felicitar la doctora por la disertación bastante clara bastante como se dice no todo nos ha quedado creo claro y hemos aprendido bastante el día de hoy en este primer tema que si bien es básico es principal para poder entender los demás temas que vienen derechos reales derechos sucesiones etcétera o incluso contratos que todo parte de la persona en materia civil es la base del derecho civil la persona entonces agradecerle doctora por este curso que nos ha brindado hoy y presto invitarle en otras ocasiones para que podamos seguir ayudando a los colegas y estudiantes en su formación profesional y académica claro que sí doctor la agradecida soy yo reitero una vez más honrada y agradecida por la invitación agradezco a las autoridades de la facultad de derecho de la universidad Gabriel René Moreno agradezco a los organizadores y por supuesto a los participantes de este curso para mí ha sido un gusto y bueno las veces que ustedes me convoquen con muchísimo gusto estar acá un abrazo a todos ustedes y los felicito continúen con las exposiciones los siguientes días que por supuesto van a ser muy importantes para el desarrollo de nuestra profesión un abrazo buenas noches y nosotros también agradecidos doctora agradecerle por último a todo el público y también dar los agradecimientos también a todas las personas que han hecho posible este espacio aportando a la organización el pequeño monto para que podamos cubrir todos estos gastos de Zoom etcétera etcétera entonces agradecerles y los invito el día de mañana a las 7 de la noche bueno 7 y cuarto para 15 minutos ingresen también todos lo mandamos en las a las 7 7 y cuarto para que puedan ingresar al siguiente taller que está a cargo del doctor Reyes Gutiérrez sin más que decir les mando un fuerte abrazo y hasta el día de mañana muchas gracias a todos hasta luego buenas noches un abrazo a todos gracias gracias Gracias.